Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias, muy buenos días. Llegamos al miércoles. Un ambiente matutino de pocas nubes, sobre todo a nivel de lo que es la geografía nacional. Pero este viento del este sureste, ocasionado por este potente anticiclón o alta presión que domina el Atlántico del Caribe, es responsable de transportar esta nubosidad que observamos sobre el litoral costero caribeño. Esas nubes que se están moviendo hacia el oeste van a dejar algunas lluvias en esos sectores de Baní, San Cristóbal y aquí en la capital se podrá estar nublando en la mañana y será la parte más costera que podrá recibir algunas lluvias de carácter débil. Las temperaturas, hoy nuevamente los termómetros alcanzarán valores cercano a los 35 grados Celsius con una sensación térmica donde nuestro cuerpo estará resistiendo temperaturas cercanas a los 39 grados. No se ve mucha energía disponible sobre el Caribe Central, tampoco al este de las Antillas que pueda llegar a nosotros, de manera que durante el día de hoy y mañana vamos a permanecer con un ambiente de pocas lluvias. Solamente en la tarde van a ocasionarse esos chubascos muy típicos de esta época, sobre todo en la llanura costera del Caribe, la zona de Monte Plata, Sánchez Ramírez, Bonao, la parte alta de La Vega, Constanza, Jarabacoa, San José de Ocoa y algunos sectores de San Cristóbal. Se podrán presentar chubascos en el día de hoy, pero ya entrada la noche, la tendencia es volver a la normalidad. Aquí en la capital el ambiente meteorológico no muestra esas condiciones de grandes lluvias, se estarán nublando en la mañana, en la tarde también se observarán algunos incrementos nubosos, algunos chubascos de carácter débil, sobre todo en Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. También en el Distrito Nacional se podrán presentar algunos chubascos débiles ya al final de la tarde. Como siempre hago mis recomendaciones de ahorrar el agua, de vacunarnos cuando llegue nuestra fase y recordarle que estas y otras informaciones están disponibles y actualizadas en mis redes sociales.